Hola a todos los suscriptores de este canal, yo estoy Nando, soy un globo aquí de la comunidad de Tirindro, Michoacán y el día de hoy les voy a enseñar como hacer un globo de Cantoya de 4 pliegos en muy pocos pasos, muy sencillos pasos es un globo que ustedes conocen como cuadrado o un tamalito y bien, ahora vamos a decirles que materiales vamos a ocupar para este globo y muy bien, los materiales que vamos a ocupar para hacer nuestro globo de Cantoya serán 4 pliegos de papel china vamos a ocupar resistol, cera, papel higiénico o servitualla o servilletas, del que más tengan ahí en su casa este, alambre galvanizado, en este caso yo usaré el calibre 18 y también ocuparemos pinzas para poder armar nuestra boquilla y sujetar nuestra mecha y bien, vamos a comenzar a hacer nuestro globo de Cantoya lo que yo recomiendo siempre es hacer lo siguiente de un lado del pliego de la parte larga de la base lo que vamos a hacer es hacer un pequeño doblez de esta manera y así lo vamos a hacer para los 4 pliegos esto para poder, pues, pegar de manera más exacta nuestro globo porque de lo contrario, pues, nos pudiera resultar, en lugar de un cuadrado, una almohada, ¿no? así que prestemos mucha atención y los doblez que dejamos, bueno, aquí yo creo que no nos alcanzan a ver en la cámara los vamos a dejar hacia afuera y entonces lo que no doblamos, eso lo vamos a pegar, lo vamos a huir y nos quedamos así voy a mover un poquito la cámara para que ustedes alcancen a apreciar más el globo el pegado del globo invítame ahora sí lo que yo les decía sobre el doblez este es nuestro punto medio entonces, para que se nos facilite más el poder encontrar ese punto y pegarlo de manera exacta hicimos ese doblez de otro modo, si no lo hubiésemos hecho, pues, nos hubiera quedado un poquito chueco y las costuras, pues, nos quedarían mal, ¿no? ya a la hora de poner la boquilla, pues, evidentemente también el globo nos quedaría inestable y esto provocaría que se nos pudiese quemar el globo y, pues, no queremos eso queremos que sea un globo muy seguro por tanto, hacemos esa doblez encontramos el punto medio que es en esta línea y comenzamos a marcar con un poquito de resistor unos puntitos ok entonces comenzamos a hacer nuestro pegado pegamos y hacemos lo mismo para el otro lado con nuestro doblez de la boquilla vamos a pegar y vamos a pegar Y ahora el siguiente paso es estos dos últimos que pegamos, que tienen nuestras marcas, los vamos a unir entre ellos, entre ellos dos. Vamos a pegar estos dos plios que acabamos de pegar ahorita, de la siguiente manera. Y vamos, y entonces ahora también, si recuerdan estos dos pliegos de aquí laterales, dejamos los dobleces hacia afuera. Entonces estos dobleces nos van a ayudar ahora a encontrar ese punto medio de nuestro robo, encontrar esos puntos exactos. Entonces, pues ponemos nuestro doblez aquí, con esta línea que coincida, que coincidan aquí estas dos. Entonces, marcamos, marcamos los dos, y ahora pues le ponemos el resistor. ¿Lo ven? Y pegamos. Y hacemos lo mismo para este paso. Voy a hacer un poquito para acá el globo, por si no se alcanza a alcanzar a ver. Vamos a ver, vamos a ver si no se marcó muy bien. No se alcanza a notar. Entonces, hacemos esto. Entonces, volvemos a marcar. Marcamos. Y pegamos. A esto nosotros, los globeros, le llamamos costuras a este pegado. Y por lo general, algunos lo hacemos de un centímetro, esta costura es de un centímetro. Algunos otros apoyan mejor y lo hacen de medio centímetro. Pero pues lo recomendable es hacerlo por de un centímetro, ¿no? Vamos a esperar que se seque un poquito. Aquí porque no está pegando mucho. Y entonces, hacemos una breve introducción, una breve, no introducción, sino comercial. Y recordarles que estos globos se suben de manera segura, lo recalco, de manera segura, en tiempos de lluvias. Porque esto nos permite que el globo se eleve, pues, de manera tranquila. Cuando llueve ya, nuestro globo es casi un cien por ciento que se elevará. Bueno, siempre y cuando esté bien hecho el globo y aparte la boquilla también sea de pesos, pues, recomendable. Bien, ahora lo que vamos a hacer es cerrar de este lado. Yo espero que lo vean, que lo puedan ver. Vamos a ver, vamos a ver. Yo creo que, que aquí sí lo ven. Acomodamos de esta manera nuestro globo. De esta manera. El papel, en este caso rosa, que lo dejamos abajo, desde arriba, para comenzar a hacer nuestras costuras. Pegamos, volamos hacia, hacia adentro. Pegamos. Y pegamos. Y, pues, así vamos a hacer nuestras cuatro, nuestros cuatro lados. Vamos a ir cerrando el globo. Lo acomodamos de esta manera, igual que, que ahorita les mostré. Y, pues, vamos a ir a pegar. Y, pues, vamos a ir a pegar. Gracias por ver el video. Acabamos de cerrar nuestro globo de Cantoya, pues ya se encuentra 100% pegado, ustedes pudieron ver una manera muy fácil de hacer un globo de Cantoya de 4 pliegos, ahora bien, lo que entre comillas es la parte más difícil de hacer, pues es la boquilla con la mecha, pero pues igual no tiene mucho chiste, así que vamos a ver cómo se hace la boquilla. Y bien, seguimos con nuestro proceso para hacer la boquilla. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Cortamos un trozo de alambre, en este caso corté lo que es aproximadamente unos 40 centímetros de largor. Entonces lo que vamos a hacer es hacer un aro con este, únicamente pues, o sea aquí amarramos así de esta manera. Quede un poco seguro que no se nos vaya a desamarrar. Y ahí está. Ahí está ya. Ya nos quedó, pues resistente. Entonces cortamos otros pedazos de alambre, también son como unos 20 centímetros más o menos. Lo que vamos a hacer es, esto nos va a servir para secuetar la mecha. Bien, aquí tenemos nuestro papel, el único que... Vamos a cortar un pedazo, ¿no? Un pedazo de papel, en este caso yo corté lo que son como 20 cuadritos. Entonces, ya que lo tenemos, lo vamos a ir doblando paso a paso. Así, que voy a quedar más corto. Y cuando ya esté, este, más cortito yo les sugiero un cuadro, que quede un cuadro. Entonces, lo doblamos. Y vamos a doblar también un poquito aquí esto, que nos quede así un cuadrito. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a hacer es poner estos alambres de esta manera. Los dos que cortamos. Los vamos a poner de esta manera. Y vamos a ir apretando. Apretamos. Y también vamos a hacer lo mismo con el otro. Los apretamos muy bien. Y acá simplemente vamos a ir amarrándolos para que sujete muy bien nuestra mecha. Es un poquito laboriosa esta parte, la verdad. Pero, pero es sencilla. Bien. Una vez que ya los tengamos así sujetados, más o menos, ahí, que queden bien sujetados. Entonces, pues lo que vamos a hacer es derretir nuestra cera en una cacerola o algo que tengan ahí a la mano que ya no ocupen ustedes. Entonces, la derretimos, mojamos nuestra mecha, la mojamos bien y esperamos a que se seque. Ya que esté bien seca, pues, lo único que vamos a hacer es amarrarla a nuestro aro. La vamos a amarrar. La vamos a ir amarrando de aquí hasta que quede bien firme. Ahora se lo voy a hacer de demostración. Amarramos. Por cuestiones de tiempo ya el video se me está haciendo muy larguísimo, este, pues voy a omitir la parte donde se moja, porque así también está poquito tardado. Y ustedes lo mojan en su casa. Lo mojan en una cacerola que ya no les sirva, le derritan la cera, meten la mecha, la mojan bien y esperan a que se seque. Y simplemente lo amarramos acá y pues ya las partes sobrantes son estas o las podemos nada más doblar aquí entre amarrar, así todas, o ya la otra, pues, cortamos con las pinzas y ya. Así que vamos a ver el resultado de cómo se mojó la mecha. Vamos a verla. Y bueno, y bien, ahora vamos a colocar la boquilla. Nuestro resultado final fue este. Si lo pueden apreciar ahí en cámaras. Entonces, mojamos nuestra mecha, la mojamos muy bien ahí en la cera y pues ya endurecía un poquito, así que ya está bien para poderle prender y que no nos gotee, es muy importante eso también, para que no nos gotee la cera. Y pues ya quedó así de esta manera, por que si hay en cámaras. Entonces, ahora un paso muy importante que yo hago, que yo les digo también a los chavos cuando hacen un globo, es el cómo cortar de manera, de manera más exacta, para poder sacar el, para poder colocar la boquilla, ¿no? Entonces, lo que estamos haciendo es, pues es un círculo esto, lo medimos como si fuese un radio, lo ponemos así, lo colocamos en su centro, en su origen, su origen, y calculamos su radio. Y eso nos puede fallar, pues muy, muy, muy poquito, milímetros, así que de donde está su radio, yo les sugiero que le den unos 3 o 2 milímetros más, más de largo, para tener ese margen. Entonces, marcamos aquí, con nuestras tijeras, vamos a cortar. Entonces, esa será nuestra superficie para el agujero. Entonces, comenzamos a medir y vemos que sí, que sí exactamente corresponde al círculo que buscábamos para colocar nuestra boquilla. Entonces, ahora lo que vamos a hacer nada más es, con poquita cinta, con poquita cinta, o ustedes le pueden poner resistol, lo que más les, se les haga más cómodo, pero a mí, me resulta más cómodo colocarle cinta. Entonces, comenzamos a pegar. Vamos a, a pegar ya. A ver, déjenme en los comentarios, ustedes que están aquí viendo este globo, ¿Alguna vez han elevado alguno? O es su primera vez aquí viendo cómo se hace un globo. Para los que ya son globeros y están viendo este globo, que ya son máster, ¿no? Recordarán que hace tiempo, hace años, pues los globos de Cantoya los pegábamos con lo que era en grudo, no usábamos el resistol. Ya más acá, más reciente, años más reciente, pues ya empezamos a hacer uso de lo que fue el resistol. Esto nos ayudó mucho para que, para que nuestro globo fuera más liviano. Y, pues, de esta manera, mejoramos técnicas de pegado. Y, pues, ya. Quedó listo nuestro globo de Cantoya. Está listo para elevarse. Como diría Luisito Comunica, se viene lo chido, 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 chido. Bueno, se viene la parte más emocionante, lo que yo digo es la parte más chida, que es elevar el globo de Cantoya. Les recuerdo que el globo de Cantoya se debe de elevar cuando llueve, en tiempo de lluvias, para que nuestro vuelo sea seguro. Y también los globos de Cantoya podemos ver que tienen horarios. Estos los podemos elevar fácilmente en la mañana o por la noche, ya que el viento ya está más calmado. Y, no lo vayan a elevar por nada, por nada del mundo, cuando esté haciendo mucho aire, porque 100% se les va a quemar. Así sean muy expertos. Bueno, los que somos expertos, pues, sabemos que no podemos elevar a esa hora. Pero los que son inexpertos deben de saber que no. No se deben de elevar a esas horas. Y bien, vamos a elevar nuestro globo de Cantoya. Bueno, una técnica para elevar nuestros globos de Cantoya. Los de cuatro pliegos o los tamalitos, como ustedes lo conozcan, pues, es de la siguiente manera. Es simplemente hacer esos movimientos. Y bien, está ayudando aquí mi papá, el globero. Y ya vamos a prenderle a la mecha. Así, así, prenderla con la boquilla para abajo. No importa. Prendida nuestra mecha, pues, podemos esperarnos poquito a que agarre más. Y lo podemos ya voltear. Ya está como una muy buena flama. Lo volteamos. Lo alzamos hacia arriba para que agarre aire. Lo volteamos. Bien, ya tenemos nuestro globo inflado. Y podemos ver que ya está calentando, ¿verdad? Ya se siente caliente el papel. Entonces, lo que vamos a hacer es irnos a una zona segura, donde veamos que tengamos espacio libre para poder soltarlo, soltarlo nuestro globo. Así que vamos. Y... Y... ¿Ya lo volto? Sí, pero... Ya, ya. Sí, sí, no hay mucha luz. Sí, estoy negramente, no hay gran luz. Pero ahí va. Y se va. Se va nuestro globo. ¿Suelto? Sí. ¿Tú negramente? Sí, ya suelto. Vamos a asegurar de que sí va bien. Ya. Y se va nuestro globo de Cantoya. De una forma muy, muy segura. Y ahí va nuestro globo. Ya va surcando los cielos. Y podemos decir que va muy, muy, muy estable. Si pueden ver, no se ladea, no hace movimientos bruscos. Por lo mismo que les decía. Es una hora muy, muy adecuada para elevar globos de Cantoya. Son ahorita las ocho de la noche. Casi las nueve. Y pues ahí va nuestro globo. Ya agarró altura. Ya, como pueden apreciar, ya se ve muy alto. Muy alto. Y pues esos son los globos de Cantoya aquí, en la comunidad de Tirinder, Michoacán. Ahí va ya. Y bien, ya hemos llegado al final de este video. Se nos terminó. Así que dígame, ¿qué les pareció este pequeño tutorial? Lo bueno, un poquito largo. El tutorial de cómo hacer un globo de Cantoya de cuatro pliegos. Si te ha gustado este video, regálame un like. Suscríbete. Y déjame aquí en los comentarios si tú quieres que haga otro globo. O ya si eres un poquito de nivel más ya intermedio. Y quieres aprender cómo dibujar o hacer de cierto tipo de globos. Pues déjame un comentario aquí. Y yo te responderé. Y vemos si lo hacemos. Y nos vemos la próxima. Bye, bye. Bye, bye.